Estamos en el Olivar, en la parte de atrás de Viña del Mar. Esta es una de las zonas más afectadas por los incendios y lo van a ir viendo en las imágenes. Detrás mío, el monte nativo chileno que ardió y en el tamaño de los árboles van a ver que las llamas llegaron hasta los 50 metros de altura. Un fuego que la gente y los vecinos dicen no haber visto en su vida. A mi izquierda lo que tienen son las tareas de limpieza sobre lo que quedaron de las casas, que es solamente la estructura porque los vecinos perdieron absolutamente todo. Y en las imágenes uno toma dimensión de la magnitud del daño. Solo en este paño de casas hay 50 casas quemadas. Voluntarios ayudando, los niños jugando en la plaza, mucha gente trabajando y de a poco, muy de a poco, toda esta zona de Chile tiene que volver a una pretendida normalidad. Quizás nunca sea como antes, pero evidentemente la vida sigue y esta gente está necesitando muchísimas cosas y por eso hay tantos voluntarios en este lugar. Me decías, recordar ese momento nos trae muchísima angustia. ¿Fue una película de terror? Del terror. Un infierno. El sol estaba rojo. Es espantoso. Correr, 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 cerrar la puerta y correr. Por tu vida, porque cinco minutos más que nos hubiéramos quedado en casa por sacar algo, por recuperarnos, por rescatar algo, nos quemamos vivos. Porque las lenguas de fuego de acá se iban a la casa que tengo atrás, donde vivíamos nosotros. Porque además veo que donde había monte nativo, donde había vegetación, todo se prendió. Todo, todo. Aquí el 90% del olivar se encendió. Terrible. Y además, que no sería eso nada, muchos muertos. Porque no alcanzaron a salir de las casas. No alcanzaron a salir, otros no quisieron porque la gente mayor cuando tiene su casita propia, que le ha costado, ¿no es cierto?, por años y años, no quiere perderla y quiere estar ahí presente. Entonces, murieron asfixiados, calcinados. Otros arrancando en su auto, como no podían seguir subiendo el cerro en el auto, algunos asfixiados adentro quedaron. Y otros dejaban el auto botado y seguir corriendo, arrancar, arrancar, porque el fuego era un infierno. Tomás, ¿cómo lo viviste? Bueno, mal, porque nos estaban quemando la ropa, nos estaban llegando las paves a la ropa, se nos estaban encendiendo, el sol estaba rojo, era como un infierno. El lujo, muy bien. ¿Pudiste correr, pudiste salir? Gracias a mi mamá. ¿Hacia dónde corrieron, Tomás? Hacia la Villa Arauco y nos estaban lanzando el fuego. Hacia las tomas. Hacia las tomas. Pasó lo peor, evidentemente. Estás con una almohada, estás con ropa, la gente ha venido a ayudar. ¿Cómo te sentís ahora que ves la solidaridad después de lo que pasó y tanta gente preocupada por ustedes? Bien, porque acá somos bien solidarios. Ahora, vivieron algo tremendo que podés inclusive pensar, hasta acá llego, acá me voy a morir, pero la vida sigue y la esperanza está y la reconstrucción ahora está empezando. Porque lo material se recupera. Es que fue espantoso. Una guerra. ¿Qué te pasa? Y de repente, ¡pah! La explosión de los tubos de gas, la gente gritando. Mi mamá, oye, no sé qué. O que me van a atropellar. Realmente una pesadilla, señor. Chile, lo amo. Maravilloso. Maravilloso. Y nos salvamos. Gracias a Dios, estamos vivos. En serio. 15.000 casas destruidas es un número que puede significarte mucho o puede significarte poco. Ahora, verlo, tener esta magnitud del daño, recorrer estas casas y darte cuenta que no ha quedado nada. Y acá, en esta zona del olivar, hola chicos, acá, en esta zona, es donde más gente murió. Porque quedó atrapada en estas calles. Todas las casas se quemaron. Y todas las casas fueron, también produjeron el fuego que hizo que se arremolinara sobre la calle y la gente no pudiera escapar. Esta es la zona de más destrucción y también es la zona de más muertes en los incendios de Viña del Mar. Claro, Juli, lo más llamativo es esto que te lo decían hoy, pero también ayer cuando llegaste, que parecía un infierno realmente. Se repite esa misma frase, esa misma analogía. Ahora, para cerrar por lo menos de mi parte, decinos qué es lo que más te llamó la atención en estas 72 horas. Sí, te escuchamos, perdón. Bonito. Tomás el niño que repetía, el sol estaba rojo. Imagínate lo que ha vivido, que esa imagen se le ha quedado grabada y la va a tener grabada por siempre. Un sol rojo y una tarde convirtiéndose en noche, como nos decía la gente cuando llegamos. La tarde se transformó en una noche, con un sol rojo. Y qué impresionante que un chiquito, tan chiquito como Tomás diga, lo material se recupera. Nos queda toda esa frase. Es lo importante que estamos vivos. No, todo nos impresionó. Nos impresionó todo y ustedes vieron en las imágenes la dimensión del daño. Radiografía perfecta de lo que sucedió. Hemos cubierto algo tan grande con Gerardo. Hemos estado en muchos lugares. Tremendo, tremendo, tremendo. Otra cosa que me contaban que me sorprendió mucho es que la gente quería escapar en los autos y quedaba atrapada porque no podía seguir, porque había autos adelante y porque el fuego empezaba a cubrirlos y la gente se murió adentro de los autos. Bueno, de hecho hay un... Se quedaba refugiándose en el auto y se murieron por asfixia adentro de los autos. Hay un video viral de un colectivo que va llevando gente y que las llamas se vienen sobre ellos y demás y hace una maniobra el chofer como para poder salvar a la gente que iba arriba también por estas largas filas que habían de autos y que no podían avanzar.